de los problemas. Y esto es una irresponsabilidad mayúscula. Yo me atrevería a decir que esta es la auténtica traición a España, la que están cometiendo Partido Popular y Ciudadanos. Y para solucionar los problemas hay que acudir al diálogo, evidentemente, dentro de la ley. Diálogo y ley. Diálogo en el marco del ordenamiento jurídico. Es exactamente a lo que se está ateniendo el Gobierno de España. Diálogo entre el Gobierno de España y el Gobierno de la Generalitat, porque así lo establece la ley orgánica que recoge el Estatuto de Cataluña. Y diálogo entre los partidos catalanes. Diálogo dentro de la ley. Esto lo saben Casado y Rivera. Lo sabe el Partido Popular y Ciudadanos. Saben que el diálogo se está produciendo en el marco del ordenamiento jurídico. Que no nos separamos ni un milímetro de la Constitución y del ordenamiento jurídico. Que no hay instancia a la Fiscalía General. Que no hay autodeterminación que valga. Lo saben. Y aún sabiéndolo, siguen instando a la crispación, a la radicalidad, a incendiar la calle. Quieren agravar los problemas. Quieren incendiar la convivencia para obtener rendimiento político y electoral. Esta es la auténtica traición a España, a la democracia española que está planteando Pepe y Ciudadanos. Además.